Ok, ok mamola, ahora vamonos con las informaciones nacionales e internacionales, que tiene para abrir? Bueno, tu sabes que la gente me tilda a mi, a ustedes, los seguidores de ustedes Ajá Como quise mamola, bajarle una nota a los compañeros tuyos que tu lo estas atacando, lo estas desacreditando Ay si mamola Y no es, esto es parándula, usted se pone la ropa de parándula, usted tiene que aguantar Yo lo que no me meto es los problemas personales de Michelle Dime que estoy hablando de Michelle Alvarado Que tu sabes que es una artista del micrófono Animadora Que le están invitando a muchas entrevistas del país porque está en la palestra, no? Y la gente tiene que entender lo que voy a hablar de ella Porque me están tildando que yo estoy acabando con mi compañero Libbyton, Abustador, tu hablando de Michelle, tu y Jessica Campos Que están ahora, todo el mundo quiere entrevistarla a ella Porque, ajá, no por, es que me dan soga para yo criticarlo y acabarlo a ellos Y a ti que te encanta la lengua Oye, no es que yo quiero, porque por ejemplo, mira Hay un amigo mío que se casó, un amigo mío, que es amigo mío de verdad Que siempre me llama, hablamos siempre, incluso me mandó la foto de su boda allá en Nueva York Allá, allá él se casó, él se casó, ponme la fuerza Felizmente casado Míralo ahí, ese amigo, Enrique Crespo Atención, Enrique Crespo Hermano mío Se casó a Jenny York, ahí está su marido Ahí está besándose con su marido Ajá, ya, quítalo ahí Exacto, quítala Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay un compañero mío y tuyo también Sí Que está provocando un divorcio Mira, pero muy fuerte, yo vi eso ¿Tú vi? Yo lo vi Entonces dicen que me mola Ese estuvo muy fuerte y después te critica a ti Y te dice que tú andas votando cositas, sí Te lo ponen en video y todo Ahí sí me mola Entonces, tú tienes que saberse manejar para que yo lo cuide aquí en el programa En la sesión Entonces, me dan tela para que yo hable Me dan tela para que yo corte por ahí Ajá, así Mira, César Gran Oye, Libby, tú estás hablando de César Gran Oye, muchacho No, no, pero la canción confunde Y el video confunde Sí, míralo, ahí está Mira, mira César Gran Compañero animador de aquí, míralo ahí Mira, mira que chulería Provocando un divorcio con este hombre No, pero cortaron la parte así como del beso sensual que hubo Mira, mira, mira Ahí está, es el César Gran animador del superpoder Libby, tú estás hablando de César Gran Que se entienda Porque ahorita dicen que yo estoy acabando de César Gran Míralo ahí Míralo ahí César, mira, tú estás provocando un divorcio con Enrique Crespo que se casó recientemente Yo sé que, yo sé que tú Enrique, Enrique da duro No Enrique Capicúa Enrique Capicúa se vira por adelante y por atrás con el 6 Ay, pero mamola Mamola, mamola, pero por Dios ¿Por dónde se dominó? Está hablando de una persona referencia al dominó? ¿Se puede malinterpretar, mamola? Se lo interpreta como usted quiera No, mamola No, mamola, bájale algo, pero vámonos con otra información, ya vamos a dejar eso ahí Vámonos con otra Que te fuiste duro y curvero, dale Entonces, quiero Señores, atención lo que hay con el Estado Dominicano Atención, escalante Pon atención a esto Entonces, voy a hablar del Presidente de la República Ten mucho cuidado con esa vaina Ten mucho cuidado que voy a hablar de Danilo Medina Presidente honorable de la República Dominicana Presidente de la República Dominicana Pónganle un videíto, lo que dice un encuestador oficial de este país, de la política dominicana A ver lo que dice de que Danilo tiene planeado hacer Vamos a ver Vamos a ver Donde está ahí Pónganme el videíto, amable director Que habla de Danilo ahí Lo que dice Danilo de Punta Catalina Vamos a ver, no, eso no es Eso es Donald Trump Lo que él habla de Punta Catalina Vamos a ver que Arimendi lo tiene por ahí Para que pueda poder nutrir a ustedes del comentario Mira, dale audio El precio del carbón ha subido Catalina va a comenzar a operar Y tal vez la vendan coincidiendo con las elecciones Para usar ese dinero para fines de la campaña ¿Cómo? ¿Oíste lo que quieren hacer esta gente? Venderla para fines de campaña Eso lo dije yo ¿Tú viste que lo dijo quién? Sí, sí Una persona acreditada en este país Claro De que maneja la encuesta a Galo, ¿no? De la gente que encuentra Y que cambia a los presidentes de este país con una encuesta Que la maneja en un escritorio Lo dijo él Que Danilo Tiene intenciones Tiene intenciones de vender a Punta Catalina Bueno, mamola Para pagar la elección Pero mira, no te sorprenda, mamola Que puede pasar Puede pasar Aquí en República Dominicana pasa de todo Pero vámonos con otra información Bueno, las redes sociales Hay que hablar claro a la gente Atención, atención Aunque esto sí es real Y tener cuidado Los comunicadores Ustedes los comunicadores Porque yo estoy preparado Yo no sé tú Pero, pero atención señores Que las redes sociales Para los medios de comunicación Porque ya las redes le dieron Un palo aquí A la empresa discográfica Ya aquí en el país Ya la empresa discográfica Aquí no funciona Aquí ya No hay disquero Digo, que Grábame una producción Que me voy a proyectar No, ya el artista Tiene que grabar Ellos mismos Vender los discos Nadie los compra Ya es por la fiesta Que ellos sacan sus cheles Exacto El picoteo por los conciertos Las cosas Pero las redes sociales Ahora Alimentos Ahora vienen Y está mordiendo Los medios Los comunicadores Le está haciendo daño Pero daño ¿Cuál es el daño? De que cuando yo vengo aquí A desglosar una noticia Aquí Dice que me la voy a comer Escalante Ya todo el mundo lo sabe Sí, a través de las redes sociales Ahora, entonces El cuidado está A ustedes que se preparen Porque yo no Yo sé cómo hacer mi vaina Usted tiene que crear situaciones Usted comunica Para que usted se mantenga Veinte años como yo Interrumpido en la comunicación Llamando la atención Tiene que crear situaciones Si no, usted se embromó Aunque te odien Aunque te odien Si no, usted se embromó Porque aquí Hay que llamar la atención Crear situaciones Claro, claro Y no hay que sentarte como Jarina, mire Leíme Estoy hablando de información importante Muchacho abusador ¿Y qué es lo que tú quieres hacer conmigo, abusador? Pero no, sí Hay que tener un poquito de cuidado Con las redes sociales Ya que las redes sociales Están dando las mejores O sea, las informaciones Las están dando directamente Caliente Así picante Hay que estar bien adelante Una artista dominicana Que le tengo mucho cariño Y respeto Pero, mija Respétame tú a mí Para yo defenderte Anais Respétame a mí Por Dios Porque tú no puedes Tomarme a mí de conejito ¿Cómo se llama esto? De... De... De loquito viejo Para tú Introducirme de esa información Como que no Como como si no Pone el audio de ella Vamos a ver Algunos te alaban Pero muchos también te cuestionan, ¿no? ¿Qué ha sido lo peor que se ha dicho de ti? Que soy una drogadista ¿Y lo eres? No, en ningún momento ¿Nunca usado drogas? No, sí la he usado para probar ¿Qué tipo de drogas? La marihuana Solamente Y la cocaína Actualmente usa drogas Dime tú, ya está bueno ya No, no, no Mira, a la... Mira, a la verdad Anais Fue Y es En realidad Una gran cantante dominicana Que a través de los escenarios extranjeros Ha puesto en cierto punto En canciones Como artista La bandera en alto Pero ahora yo te voy a decir una cosa O sea, Anais Si tú quieres que no te critiquen Si tú quieres promover buenos valores Como tú dices Que ya están harta Que tú estás harta De que te llamen De que te critiquen Deja de hacerlo mal hecho Y entonces ponte a producir Ponte a cantar Que en eso Usted es buena Si, no quiera confundir a la gente Todo el mundo sabe Claro Todo el mundo sabe que la carrera de ella En un momento se estropeó mucho Por la adicción de ella De ella estar en... Exacto Inclusive que se puso de una manera radical Que bajó totalmente de peso Claro Y se puso horrible en imagen Y que es una de las mejores artistas dominicanas Una de las mejores artistas dominicanas Que está representando el mundo Pero así nos representa el mundo Pero ella dice algo Que me pone a pensar Y es el que ella ha probado Simplemente la ha usado para probar O sea, tú sabes muy bien Que en quien prueba Esa clase de cosas No se queda simplemente Que lo probó y ya Sigue dándole consumo ¿Probó y se es harto? Claro Sigue dándole consumo Ajá Así no Porque solamente esos videos Que ella hace O sea, están muy fuertes A través de su red social Ok Señores, queremos felicitar Un gran artista dominicano De verdad Una gran... Se le puede decir leyenda ya Porque la historia que tiene El tiempo que tiene Don Anthony Rigo Don Anthony Rigo Señores Este artista, señores Va a morir con el micrófono en la mano Oiga bien A este hombre no hay quien le hable Ni que Anthony Ya toma un recredito, un receso Para él no existe eso Mire, en el último concierto De Anthony Rigo Va a haber que llevar la caja Y déjala que termine la canción Porque se va a morir cantando Porque le tiene amor A ese... Al arte, ¿no? Y a lo que él sabe hacer Y nunca ha doblado un disco En los medios Nunca Siempre No como estos artistas Que vienen Ni que todavía es Iberito del Ares Viene aquí a la República Dominicana A hacer mueca de... Oye, que te confundan A hacer play bat Qué fuerte Una canción que la grabó Hace 40 años Dice hacer mueca aquí En la televisión Anthony Rigo nunca Ha doblado un disco Aquí en la televisión No, siempre canta en vivo Totalmente Para llevarle el talento ¿No? El talento a todos Seguidores de verdad Felicitamos a Anthony Rigo Este gran baladista dominicano Que siempre todavía Está todavía padeciendo De esa luz Siempre llevándole Lo que es el talento Y la buena balada A todos los dominicanos Don Anthony Rigo Así es Mira, Michelle ¿Qué otra información me tiene? Bájame ya Ok, muy bien Ya está bien para Don Anthony Respecto para él y cariño siempre Mira, Michelle Tú te evitas de cantar esa canción No, por más adelante Cuando cumpleaños Dale, no, pero cántala Mira, mira, Michelle Ahí está, mamola Yo sé que tú me quieres, mamola Ven, pero yo sé que tú me quieres, mamola Ven Ponte romántico, mamola Ven Ay, no, mamola Tú eres de sabrío, mamola Quiero hacerle un llamado Atención Dale, a ver Quiero hacerle un llamado A las orquestas dominicanas Sí, ahora sí, claro Que apoyan siempre a nuestro programa Siempre a la televisión dominicana Sí, pero siempre Estamos bien agradecidos Ustedes Pero también hay una falla Hay una baja Que la quiero criticar ¿Cuál? No solamente Cuando llega diciembre, papá También Denos el calor De enero Febrero Marzo Abril En esos meses ahí Porque cuando llega noviembre Ahí se alma el juidero Llamando a Raffi Raffi Dame una fecha, Raffi Sí, eso sí, verdad Porque ahí se acerca el pavo Se acerca el lechón Tenemos que también Y se acercan los picoteos Y por eso quieren Sí, sí Si usted también se come su masita También chupe su besito también, papá Porque vamos a ser equitativos Vamos a hacer televisión En los meses Tú ves Claro En los meses muertos para ellos En mayo Claro Claro que sí Febrero No solamente noviembre Que anda Anda, Aníbal Bravo Que tambor Que quien va Todos Ará mi camino Mi hermano también Oye, oye Raffi Raffi Ahí dándeme Se acerca Navidad, señores Pato robado Pato robado Ya para terminar Ya, ya Escalante Escalante, ven Entra ahora Que tú siempre entras Y ahora no quiere entrar Y ahora no quiere entrar Y ahora no quiere entrar Escalante, ven Ven Escalante Ponte ahí Y coge tu micrófono Atención Estado Dominicano No me voy a dirigir al presidente No al Estado Dominicano Porque Estado Son todas las instituciones No Este joven Joven Todavía Porque no tiene 60 años Todavía O también Trabajador honesto Que se levanta temprano La televisión dominicana Para venir A tomar una cámara Trabajar dignamente Este hombre viene Y lo atraca Lo dejan sin cuarto Lo dejan sin celular Esta mañana Y eso Le dejan la vida Porque Dios Estuvo obrando ahí Dígame usted Un tal chavo Pero que se prepare Que ahorita yo voy para allá Para el barrio Yo voy para el barrio Yo sé por qué te lo digo Que se prepare Que yo sé que él Él cree que yo no sé que él No, no Tenga mucha cuenta Oye, vamos a dejar eso ahí Tú verás la noticia Por aquí le van a pasar Pero háganme Oye En vez de estar amenazando Háganme un llamado No, el jefe de la policía Sabe todo lo que pasa En ese barrio Y el jefe regional Que no me voy a dirigir a él Porque ellos saben Toda la vagabundería Que pasa ahí en Capotillo Ellos saben Ellos son Mira John Berry Te quiere aquí En el programa Dile a John Berry Que oye Quiere usar mi nombre Para pegarse Que quiere vender anuncios En Estados Unidos Usando el nombre de Mamora Oye Pero tú no sabes para qué Para qué Que te ponga un corbatín Para que le sirva el café Ahí Venga Venga Y tú abusador Vuelve tú Tú no quieres un lamborazo John Berry tú Abusador Chalacán No, ahí quiero pegar John Berry aquí en el programa Ahora John Berry trabaja como yo Para que te pegue Abusador